Me estoy quedando sin corazón de piedra, si tienes alguno, oh my god, ¿otra vez? ¿Pero si ya ha hecho esta, hijo de puta? Vale, supongo que ya está, ¿no? Que esto es todo, estas son verdaderamente misiones varias de esta, que le den, o sea, yo no me voy a poner a buscar un corazón de piedra, ya le he dado uno que era el que llevaba antes encima, no le vale, pues, pues no le vale. ¿Qué te parece fascinante? ¿El dragón te parece fascinante? ¿Eso es lo que te parece fascinante? ¿Eso? Y vuelve para adentro. A ver, te quería dejar vivir, pero ya estás dando un poco por culo, en verdad. Es que cuando quieras bajas aquí. Impresionante gameplay. ¡Bam! Ataque de discreción, supongo. Dame tu alma. No pasa nada por eso, ¿eh? Tengo una idea. ¡Uh! Flechas adhéuticas. A ver, eh... Opetón, ¿qué te doy? Estoy por darte mis antiguos arcos de ébano. Pero na. Eh, te voy a dar... Esto. A ver, toma. Ahora. 112.000. Estoy por buscar el tutor que te da... ¿Puedo matarlo, en verdad? ¿Te imaginas? Oh, ha desaparecido. Estoy por buscar dónde está el tutor de... De esto, tío. De armadura ligera, por ejemplo. Y subírmela y ya está. Porque total... Vale, pues ahora... ¿Qué me queda por hacer? Libros negros. Otras misiones. Desenterrado del guerrero de ébano. Estigma mortal. Y luego también quedaba otra que se llamaba una nueva deuda. Sí. Vale. Después de que hayas completado la misión, ve a la zona de Telmithrin. Cuando estés por la Roca del Cuervo. Ah, vale. Cuando estés por la Roca del Cuervo. Vale, vamos a dejar la Roca del Cuervo. A ver... Estando en Roca del Cuervo... Creo que alguien debería presentarse por aquí. ¿Tú? No, tú. Ajá. ¿Qué problema? O podría matarte. Hazlo lo mejor que puedas. Oh. Pero si recurres a mí, los guardias pondrán precio a tu cabeza. No a la mía. No. Te daré esta... ¿Te has cansado de correr? Sabía que eras débil. Ahora págame. ¿Y si te quedas la mitad? Ah, sí. Eso suena bien. A medias. Creo que funcionará. Vale. Y sí. Así que por eso se quería ir. Vale. Bueno, ya te han explicado algo, supongo. Pues vamos a hacer las otras tres misiones, que son las últimas que me quedan de misiones secundarias aquí. La primera. Dirígete al túmulo de Colbjorn al sureste de la Roca del Cuervo y ahí habla con Rally Sedaris para comenzar esta primera misión. Túmulo de Colbjorn. Vamos a viajar rápidamente y vamos a continuar haciendo estas misiones. A ver. ¿Qué me encuentro aquí? A ver. ¿A ti? ¿A ti? ¿Qué coño te pasa? Oh, como. ¿A mí? ¿Qué te pasa a ti? Lo siento, es que ya he tenido bastantes cobardes palurdos que han venido a burlarse de mis esfuerzos. Supongo que no tiene nada de malo decírtelo. Pareces una persona bastante honrada. Me llamo Rallys. Rallys Sedaris. Salido del duelo. Tengo a un mecenas esperándome en el continente. Me envió aquí con el fin de obtener unas raras antigüedades. Las reliquias de Asidal. Pero todo esto empezó a torcerse rápidamente, debo decir. ¿Qué ocurrido? Uno viene de las tierras septentrionales. No esperas que las cosas sean fáciles, ¿sabes? Pero esto superaba un poco mis capacidades. La primera vez que vine a Kolbjorn, ni tan siquiera podías verlo. Estaba enterrada en ceniza, como casi todo lo demás en esta isla maldita. Escabé un montón de porquería más alto que yo antes de dar con el túmulo. ¿Quién sabe cuánto queda para llegar a la puerta? Escavar no es que sea mi especialidad. Aunque lo fuera, las tormentas de ceniza lo cubren más rápido de lo que pueda excavar. ¿Y por qué no contratas a mineros de fuera de Roca del Cuervo? ¿Te parece que tengo esa cantidad de dinero? Nah. A mí solo me pagan a la entrega. No me puedo permitir el lujo de privarme de Mil Septim para esto. Para hacer dinero. Se necesita dinero y eso. Hay mucho más al otro lado. Pero no puedo llegar ahí sin un pequeño empujoncito. Toma. ¿Qué, Lobo? ¿Lo dices en serio? Bueno, creo que... ¿Por qué podría hacer el trabajo? Podemos hablar de los detalles de nuestro pequeño acuerdo luego. Pero de momento, yo gestionaré la excavación si tú te encargas del dinero. ¿Tienes el oro? Desde luego. Está todo aquí. Bueno, pues... Parece que tengo mucho trabajo por delante. Volveré a Roca del Cuervo y reuniré a unos cuantos excavadores. Cuando tengamos algo que valga la pena ver, te haré avisar. Es un placer hacer negocios contigo, camarada. Nos vemos. Vale. Espera que te llegue un mensaje. Vale. Esperar cinco días. Madre mía. A ver. Vamos a esperar cinco días, supongo. Deberías ser tú, ¿no? Sí. Mensajero. Vale. Vámonos al túmulo. Veamos. Amigo. Soy yo. ¿Qué está pasando? Drauger. Si no pudiera pestañear, todos los mineros estaban muertos y yo era el siguiente. No creo que nadie más saliera con vida. Esto es lo que se consigue por escatimar con la mano de obra. ¿Y ahora? Bueno, a menos que vayas a vêrtelas con los Drauger, toda esta aventurilla nuestra se ha acabado. Puede que se haya acabado de todas formas. Esto parecía un callejón sin salida antes de que el lugar se convirtiera en un hervidero. Aunque puede que hayamos pasado algo por alto, no sé. Desde el primer momento, me pinta muy mal. No puedo coger nada de esto. Pesando aquí. Pero muy mal. En plan, no me gusta. ¿Qué lleva? Escarcha. Curioso. ¿Dónde está? ¿Aquí? Vale. ¿Pues vamos para adentro? ¡Otro túmulo! ¡Más Drauger! ¡Más Drauger! ¡Diversión! Es lo que digo, tío. O sea... ¿Y qué va a hacer? Que al final el pavo me va a traicionar porque en verdad quiere todo el oro para él. Y que... En fin. La historia más repetida de la historia, ¿no es right? ¿Dónde estoy esto? Supongo que tengo que esperar. Gracias por esa gemita. Ahora tendré que salir, se lo diré y tendré que esperar otra vez o lo que sea, ¿verdad? Me imagino. Ah, curioso. Estoy mirando y... Tiene que ver con algo que ya he hecho. Por algún motivo. ¿Ha habido suerte? Me he encargado de hacer ahora. Bueno, es un comienzo. A menos que haya algún camino tras ese callejón sin salida. Estamos atrapados aquí. Vale. Eso obviamente me dice, hay un camino en las profundidades del túmulo. Cosa que no se me ha marcado arriba, no sé por qué. A lo mejor, no sé, está delayado o lo que sea. Pero básicamente como había dicho, si haces así... ¿No? Supongo que tengo que cogerla. Ah, maravilloso. La estaba levantando pero no se levantaba, de verdad. Ah, botas de caminar sobre las aguas de Asidal. Si llevas cuatro riquias del Sidal cuales quieras, más diez encantamientos. Y puedes caminar sobre el agua, ¿en serio? Eso sería muy interesante. Un segundo. ¿Dónde está mi cursor? Dios santo, esta misión parece ser larguísima, jolizet. Vale, tú. Me he ocupado de los Drawer y he hallado el modo de seguir avanzando. Bueno, quizá haya alguna esperanza para nosotros. En serio. Ahora tendré que ir a reclutar a más mineros. No será fácil. Viendo que ninguno... Esta vez tendremos que dorarles un poco la píldora. Creo que necesitaremos, pongamos, dos mil septim para contratar sustitutos. Toma. Nunca me canso de ese sonido. Me costará unos días dar con más peones. Pero vuelve a pasarte cuando puedas a ver cómo nos va. ¡Guau! Esto es impresionantemente divertido. Volver aquí. Volver a esperar cinco días. Volver a viajar. Es divertidísimo. ¡Poly shit! Vale, voy a esperar un día. Voy a ver si esperando solo un día, viajando a otra parte y volviendo, se triggería ya lo suficiente como para que venga el mensaje y todo el rollo. Lo más probable es que no. Porque si nadie me dice que tienen que ser cuatro o cinco días, lo más probable es que se haya testeado y que sean de verdad cuatro o cinco días. Pero... A ver si es dudo. Y está bien dudar. Está bien testear estas cosas, vaya. Vamos a la aldeas cal. Es uno de los asentamientos, así que... De hecho, justo estaba pensando. Es uno de los asentamientos y ha salido en la pantalla de carga que es un asentamiento. Oh. Roca de Cuervo es el principal asentamiento, panía. Ay. Veamos. Si vemos al mensajero por aquí. Eh, no. Vale. Pues eso. Vamos a tener que esperar cinco días. Yay. Ah, vale. A ver. Esto. Y ahora. ¿Has reconociado otra vez los Draugr? Vamos. Era de esperar, ¿no? ¿Qué más se puede encontrar en estas criptas? Aparte de una oleada tras otra de Draugr. Al menos han muerto seis excavadores. No puedes ver más. No puedes ver más. Ya has tenido algo de suerte con esos bichos antes. ¿Crees que podrías volver ahí? A ver si hay alguien vivo. Eres un desgraciado, por cierto. Me pides dinero y además que haga todo el trabajo sucio yo. ¿Mmm? De puta madre, ¿eh? Cabrón. Vale. Vamos. ¿Otra vez? ¿Pero de aquí? Ya limpié esta zona. No tiene mucho sentido. Ok. Genial. ¿Eso es un Draugr? Sí, eso es un Draugr. Hay un grito por aquí. Yay, más mineros muertos. Vaya puta desgracia de persona, ¿eh? Onda. Hola. Buena discreción. By the way. Vale, no puedo subir aquí. Joder, está todo el puto mundo muerto de nuevo, tío. Más doble de cristal. Más doble de cristal. Más doble de cristal. Ok Eso ya está, Donne Carta de Mirelli para mamá Ok ¿Dónde está lo de la carta? Mamá, entiendo tus preocupaciones pero realmente no hay nada por lo que debas asustarte tanto El primer equipo que trabajó aquí era una taja de idiotas y bebedores de leche que no sabían vigilar su propia espalda Puede que nosotros nos encontremos con algunos problemas pero nada que no hayamos visto antes El tipo que nos contrató Rallys me resultó un poco raro No le quitaré el ojo de encima así que no sumes a esto tus preocupaciones No sumes esto a tus preocupaciones Estamos bien, no nos pasará nada Tú preocúpate por ti y por papá y yo cuidaré de mí Ya hablaremos cuando vuelva a casa Con esta carta ya verá llegarte dinero suficiente Y si te falta algo, cóbratelo con la piel del mensajero Te quiere Mirelli Nice Ok Puedo dejar ir a hablar con Rally Aquí sí que no me he encontrado nada por cierto En plan aquí no hay ningún tipo de botas ni nada Unless Anillo de negromancia de acidal Cada vez que una criatura a la que hayas reanimado sufra daños explotará causando 50 puntos de daño por escarche y morirá En teoría si llevas 4 de estas cosas te daba no sé cuánto de... ¿Qué era? ¿Encantamiento? No, era otra cosa Botas de caminar Ah, pues sí, más 10 encantamientos Lo cual da exactamente igual En todo momento Porque lo tengo al 100 ya Así que da igual Pero bueno Está bien ir encontrando estas cosas Vamos de nuevo Y sí voy a tener que volver a pagar Y sí voy a tener que volver a esperar Pero bueno, no pasa nada A ver Tú He derrotado a los Drawer y han encontrado a los minores desaparecidos Y han encontrado a los minores desaparecidos Han muerto Paso de escucharla hablar O sea, me da igual Vamos a la Roca del Cuervo y voy a hacer lo que estaba haciendo antes O lo que hice antes, mejor dicho Antes de... O sea, el dragón es lo que me da exactamente igual Voy a entrar aquí Voy a esperar ¿Vale? Esperamos dos días Que fue lo que esperé antes Sale Dos o tres Tres días fue lo que esperé Sale Y en teoría debería estar el mensajero fuera Claro, si tú esperas dentro de la propia ciudad Luego tienes que hacer un viaje y otro viaje Sin embargo Ese viaje simplemente Está ahí Para que el mensajero aparezca Así que Si tú en lugar de Cargar otra zona Para volver a cargar luego esta Y que aparezca el mensajero Lo que haces es En lugar de hacer el viaje rápido Entrar a una zona Cargas una de estas habitaciones Entonces te carga otro mundo distinto Y luego vuelves a cargar El mundo de Skyrim como tal De Roca del Cuervo Pues te debería aparecer el mensajero Eso es lo que yo entiendo O sea, no sé cómo funciona el motor De este videojuego Ni nada Vaya, pero Es lo que yo entiendo que sucede Vamos a ver si con dos días vale Generalmente el mensajero Estaría por aquí Así que no Vamos a volver a abrir la tumba Volvemos a esperar otro día A ver Crecio Aquí está el mensajero Hola Bla, bla Otra Vale Tengo Tengo Cemetery Sí No quiero enfrentarme a él Así que voy a dejar que baje Si puede ser Tú ¿Dónde vas? No sé si llego No voy a llegar Tío Qué pereza Por favor Porque esto implica que no puedo esperar No puedo moverme en el mapa Todo porque Decida aparecer un dragón aquí Y me da mucha puta pereza Hacer nada Vaya No puedo ir caminando Supongo ¿Qué hace? Buena aterrizada Supongo Ea Dame todo lo que tiene No pasa nada por esto Más flechitas de hídrica Te quiero vender Básicamente las escamas y huesos que he pillado Es lo único que me molesta Ahora mismo Ojalá poder mezclar O sea Todo esto debería estar junto Siempre Porque es súper estúpido Que una gran gema de alma inferior Y una gran gema de alma inferior Cuyo peso es idéntico Y el valor es idéntico No estén juntas Ridículo Pero bueno Voy a venderle un par de cosas más Para sacar un poco más de dinero 107.000 Es que me da igual El oro Me gusta como Si haces así Se ve La lucecita del dragón ¿Ya? Gracias Bueno Voy a prender un grito aquí Así que A ver Tú Sí Venga Vale Eso no está mejor Vuelve a matar a los Draur Bla 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 Es que es lo mismo Una y otra puta vez Por eso me Por eso paso De escucharle hablar Porque es que me va a decir Ha muerto de nuevo Vete y mata a los Draur Ay ahora apágame Y así todo el rato Y es como Tío Por favor Ay coño Hola ¿Qué tal? ¿Y este cofre De repente aquí? Bueno Buenas flechitas acero Me da mucha pereza Que respawneen Bueno Ha respawneado uno Nada más Supongo Si es que es un respawn Puede que no sea un respawn Estoy yo flipando Vale A ver El grito está bastante cerca Pero Supongo que estará arriba O algo de eso Me da un No sé Un poquitito de pereza Sinceramente Que sea así Que puedas escuchar Lo del grito Desde aquí debajo No me parece Que tenga mucho sentido Obviamente Vale Pues En todo caso Aquí es donde había abierto Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Un poquitito más A la izquierda Gracias Vale 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 Wow, cuánto daño Y a él se lo carga Lo más gracioso es que te siguen haciendo daño Cuando pasas tú por encima de ellas Muchas trampas Flecha Cofre Vale Vale Que hay aquí Guanteletos de cristal Invisibilidad prolongada Un par de grandes gemas de alma No veo nada más por aquí Ups A no ser que haya una cadena Y aquí sí que no veo nada de verdad Nada, oh Una cadena arriba Qué curioso Oh, vaya Buen atajo, supongo El rollo es que incluso con esto No me deberían dar un tercer objeto o algo de eso O sea, si la primera vez que he entrado me ha dado uno La segunda vez que he entrado me ha dado un segundo Y ahora la tercera no me da ninguno Pues, no sé, inconsistencia Y obviamente me llevo el cuenco Podría entender que tuviese que tocar ciertas de aquí Se ve como que se marcan Pero no sé por qué A ver Esta parece ser que no O sí No Este pole, tío Este no lo estoy entendiendo Cero Quiero ver si hay alguna parte en donde ponga algo Es que veo que como que se ilumina, ¿no? Pero dejan de iluminarse después de un rato No sé, para mí esto no tiene mucho sentido ahora mismo A lo mejor es simplemente que tengo que salir y ya está Y luego Pero es que, no sé, en la tercera entrada yo creo que deberían darte el objeto verdaderamente, ¿no? Por eso no lo entiendo Por eso no lo entiendo Por eso me parece raro No sé, incluso si miro a lo mejor desde arriba No, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada muy claro No hay nada, no hay nada más ¿Qué es lo que hace que no hay nada más? O sea, como mucho se me puede pasar algo de vez en cuando, pero joder Tanto como para esto, ¿no? En fin, hablaremos otra vez con él Ahora le tenemos que dar 5000 Y por el O sea, por suerte esta es la última vez Y bien, todos muertos Venga ¿Cuánto? 5000 ¿Quieres 5000? Sí Sí, tengo el dinero, toma Venga Qué ganas de matarte Pedazo de puerco capitalista Vamos aquí Esperamos tres días A ver Diario de Selly No sé qué De Rally, perdón Mi señora Sida le exige más sangre y yo se la doy con sumo placer Las almas de los hombres contratados son patéticas Así que a veces hacen falta varias de ellas para conseguir el efecto deseado Voy a dejar de escribir No hace falta, ha llegado la hora de despertar al maestro Y proporcionar el destino que merece ¡Guau! ¿Quién lo hubiese dicho, eh? ¿Quién lo hubiese dicho? En fin Nadie Lo habría llegado a imaginar Impresionante Ay Vamos a encontrar más Draur en las primeras salas Parece ser que no Vale, queremos seguir por aquí No sé por qué no estoy haciendo daño por discreción ahora mismo ¿Ahora sí? Vale, y ahora no Vale ¿Esto sigue estando igual o cómo? Eso parece Vale, a ver ¿Cómo se llama esta misión? Porque aquí no me dicen nada al respecto Kairin me parece un videojuego impresionante No No me vas a dejar saltar ahora ¿Cuál es la teoría detrás de esto? ¿Tocarle los huevos al jugador nada más? Hermano Hermano, en serio Gracias ¿Por qué no me deja saltar? ¡Ah, Dios santo! Esta misión me está frustrando demasiado Esto es jodidamente estúpido Es como decir No sé, tío Es estúpido Simplemente es estúpido En lugar de decir Yo qué sé Vamos a hacer algo Algo Interesante Que seguían por el sonido Que tengan que leerlo en alguna parte ¡Actívalos todas! Ya está Gran puzzle Gracias No sé, tío He pensado que Bethesda haría No sé Algo Inteligente Y por creerlo Pues, en fin He perdido el tiempo Supongo ¿Ya? Hmm ¿Telfín? Ah Oh, vale Delfín Armadura de castigo de Asidal Existe una pequeña probabilidad Que los enemigos que te golpeen Con un ataque cuerpo a cuerpo Queden paralizados Ok Pues tengo que tirar cosas Cual no me hace Excesiva gracia Pero bueno ¿Qué pesa? De aquí no quiero tirar nada Creo yo Como mucho el bastón Que pesa 8 Y aquí Joder Es que pesa 38 Colega Esto Esto Y ya está De momento Esto Esto mismo Esto es muy bueno Vamos Un segundo Vamos a Recargar esto A tope Vale Tenemos que activar dos gestos Para activar la cadena Y poder pasar Lo cual probablemente Implica que tengo que ir A alguna parte Y mirar el resto ¿Puedo matarte Antes de que lo hagas? No Ya Ya te mata Así dale Quiero meter la resistencia Al fuego Y el daño De los hechizos Oh my fucking god Tom ¿Qué está pasando aquí? Yo No lo recuerdo Desde que llegué aquí A Colbior He oído susurros Voces Pensamientos Imaginaciones No han hecho más Que volverse más fuertes Retumpando Dirigiendo Me desmayé Un par de veces Fue Fue justo antes De que los Draugers Se despertaran ¿Tú has matado A los mineros? No sé Yo Yo Quizás Es lo que él quería Solo necesitaba su energía No lo sé Espero que no Pero quizás yo Por favor Tienes que creerme Te creo Pero pírate Por supuesto Ni tan siquiera Quiero volver a oír La palabra Túmulo Nunca más Yo iré a Roca del Cuervo Y tú Tú no mencionarás Esto a nadie Si nos vemos ahí Basta con que Me hagas una señal Y yo te echaré una mano Si la necesitas Es Es lo menos Que puedo hacer Pero Ni una palabra De esto ¿Qué easter egg? ¿Esto? No sé Si es solo eso Simplemente un arma ¿No? En plan Ya la había visto antes Vaya Que vaya viendo Pues Vale Con esto En teoría Tengo todo ¿No? Está el cofre aquí Todo esto me da igual Cadena ¿Esto es otro libro negro? What the fuck? No, no, no Tengo cinco What? That's weird Ese pico es una referencia Y el pico antiguo Solo existen dos El otro pico referencia Es el que está encima De la garganta Pico mediado Ok Pillo el oro Un depósito De Stalrim Palanquita rica Entiendo Entiendo Haré lo del libro negro El próximo día Y tal What? Curioso No spamees emoticonos Porfa Si no tiene sentido Eh, que he aprendido Ciclo en golpear Ok ¿Cuánto tiempo? No, llevo seis horas Creo que es suficiente Debería parar De hecho Este cofre no lo he mirado ¿No? Sí No, sí Sí, sí, sí Ok Voy a guardar aquí Y para la próxima Empiezo con este libro negro De estos Pensé que solo habían cinco En teoría Pero bueno ¿Cuánto llevo ya de Skyrim? Estoy muy cansado de este videojuego Ya He de admitirlo En plan No tengo muchas Más ganas De seguir jugando a Skyrim Son seis El séptimo oculto Entiendo No, vaya 79 horas 8 minutos 54 segundos Interesante Pues nada Vamos a ir dejándolo por aquí